¡Joder, caña! ¡Oye, chicas! ¡Me duele suave! ¡Venga! ¡Oh, chaval! ¡Cobado! Bueno, chicas, me da oído, por favor. ¡Vámonos! ¡Dale un beso, Pipo! ¡A esa! ¡Con esa cara! ¡Sí, hombre! ¡A la madre! ¡Yo me jodería tener un carácter! ¡A la madre! ¡Qué fea que es hoy! ¡Vámonos! ¡Un poco de fruta del chavate! ¡Ya, no está! ¡No también es a uno! ¡No, no! ¡Hijo de chico! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está para acá!